¿Dónde está la Lili? Mira, ve. Salude ahí a todos los amigos suscriptores, mi amor. Saludito así, dígale. Mira, ve. ¿Y el nene? ¿Y su papá? ¿Dónde está su papá? ¿Dónde está papá? Mira, ve. ¿Cómo me dice a mí? ¡Mama! Dígame. Pero duro, dígame. ¡Mama! Dígame. ¡Mama! ¿Cómo me dice? ¡Mama! No, ella anda bien huraña. Miren, mi gente, ve. Están las bellas flores. ¿Quién dice que el nene no se cultiva flores? Bueno, pues, dice la Yense que por aquí les tiene algo ahí a los amigos suscriptores que pueden venir, dice. Con una tacita de café amargo. Conserva de... Pero mira, Mariela. No hay días que uno, hay días que uno se siente de malas, pero hay días que uno se levanta y hasta esta hora me siento decepcionada, Mariela, porque al pesar, Mariela, que es una, nada más este... una pasadita. Una pasadita. Ajá. Y llegar a ese extremo, Mariela. Hoy sí, Jeremia, así se lo digo delante de todos. Ya sé por dónde va. Pero sí, Jeremia, de que hoy sí me has decepcionado. Y me prometiste que no se te iba a olvidar y se te olvidó. Y yo sé que no, ni se te cruza por la mente. ¿De qué? ¿Verdad que? ¿Crees mi gente? Ustedes mujeres, yo sé que uno de mujeres... No es que uno de mujeres es el... ¿Una de mujeres? ¿De qué, pues? Dígame algo. No, hay de jalo, Jeremia. ¿De qué? Ah, semente. Mira, ya le digo cuál video. Ah, bien, salga, animal. Mi cudo, dijo mi mamá. De la boda, ¿eh, pues, Jeremia? De la boda. Dice, ya, por favor. ¿Y cuánto tenemos hoy, Jeremia? Jeremia, me iba a acordar con este sufrimiento que andaba. Ah, a ver, el sufrimiento es una cosa y el recordatorio es otra. No, hombre, esperemos, porque esto ahorita son las 7. Por ahí a las 6 de la tarde no pasa nada. Sácale la maleta. Oye, ¿de qué? Te saco los tanates. Sácale los tanates. Te saco los tanates. Yo no sé, hace menos. Ya voy a ver el teléfono. Día 6, ¿eh? 6, ¿eh, güey? Nene, y que no supuestamente usted es el modelo a seguir, que usted le gana a Renan en esos detalles y que no sé qué, que no sé cuándo. Ya andaba pensando, pero ahí, con esto que estuve, estos dolores de muerte y todo. Oiga, pues, René. Hoy sí, René, venga a derrotar a Nene. Oye, sí. Venga a derrotar a Nene. Vale, vamos a ver. Aquí viene ahorita René. Dígame la fecha ahí de que los casamos. El 16. Anda peor, dijo la chumpa. A ver, 26, 23, 25. Pero, 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 por lo menos, se lo bajo, porque ¿cuántos años llevan ya? 8 años. 1er año, 1er año. Bueno, en otros 8 años. ¿Puede eso? No, pero es que es el 5 de marzo. 27. 27 de abril, es. 27 de abril. No, pues bien, los hombres no se acuerdan, vos. Es por demás. Uno de mujer se lo guarda todo en su memoria. Hasta la luna y miel la guarda uno. Te aseguro que ellos no se acuerdan de la luna y miel. No. No, ¿qué? No, pero yo sé, Nene. Si nosotros les hacemos una pregunta, o algo que a nosotros nos marcó, a ellas no. Hágame una, porque quiero ver quién lo marcó a usted. Eso es igual, porque vaya, nosotros, yo, 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 yo la recuerdo exactamente, no la fecha, sino que es lo que pasó en ese día, porque no, no, pues. Como lo, lo, lo vivimos, todo bien original, pero, hay cosas que yo sé que Mariela no se acuerda. No, no se acuerda. Del noviazgo tal vez no, porque aquel día me estuvo mencionando algo que Johnny, papa, dijo que era. Pero, son cosas mínimas, pero. No sé, yo no le puedo decir, usted no me quiere ni siquiera este y lo otro, porque no se acuerda ni siquiera a él. Pero, rende una fecha de casamiento. Y eso es otro nivel, o fecha de cumpleaños, que son detallitos que. No, lo que pasa es que no cae siempre la misma fecha, que ya fue sábado. Pero, mire, pues, eso no quiere decir que yo no la quiera, ni que no hay nada de eso. Con solo que vengan mis regalos, más que es suficiente. Y no, ese día pasó todo un día sin hablarme y se fue de la casa. Para vos, para él. Para vos, que la gente está preparando algo. Saques los 40 dólares para traer un peluche. Y fíjense, fíjense que la Jen si lo anunció, lo anunció en un video, lo que para que usted no lo mira. Y dijo, ya no le hiciste lo que dijiste, Jen. No, el amigo Juan me dijo. No, no se lo haga, te dijo. No, me dijo de que estaba bueno, me dijo, que me fijaran, me dijo. Y me dijo, en el Facebook, si lo pone él ahí de estado, es porque sí se acordó, aunque no se lo diga. Que no ponen una foto. No piense que así el hombre tal vez pueda ver algo significante esos detalles, pero para uno de mujer. Bueno, a mí en lo personal, a mí me gusta eso. Aunque usted pueda ser, ustedes puedan decir, no, que eso no, pero como ustedes saben, que cada quien tiene, sí o no, Jen, si no te gustaría vos eso. No, porque fíjate que eso le digo yo. Fíjate que yo solo me lo dejo estar y solo me lo jaguardo. Cuando venga, ven. No, cuando, fíjate que cuando yo estuve embarazada, él nunca me dijo, Jen, si tomémoslo una foto, como de recuerdo que yo quedaba con mi barriga. Él nunca me tomó una foto estando embarazada. Entonces, uno todo eso lo va dejando estar. Sí. Mucho menos que me va a decir, tomémoslo una foto y que lo va a subir en el Facebook o que lo va a poner prestado. No. No, estos aguacates mal mayugados. Oye, estos aguacates mal mayugados. No, nosotros cuando está, cuando María la ha embarazado. ¿Qué le llenó, nene? No, que como. Yo sí tengo fotos con usted. Ya voy. No, aguanté la embarazada. Yo sí tengo una, pero no bien, que si habrán hecho, voy en la que está donde mi mami. Estoy embarazada, pero no está de cuerpo entero. Oye, me mira la panzota su. No, con la Jen si estoy. No estábamos juntos nosotros. Sí, él no quiso acompañarme. No, nosotros no, no estábamos juntos. Entonces, fui solo yo con la bicha. No estábamos juntos cuando estaba embarazada. Entonces, esta fue yo sola la pasé. ¿Cuándo nació o cuando nació la Jen? Deje de estar mentirosos. Y los amigos de Victoria. Ah, eso no lo sabía yo, eh. No lo sabía. Porque así está la cosa, amor. Pues sí, aguacate es mal mayugada. Mentira, bichos. Ustedes son ejemplos de hombres. Sí, ejemplos. El chiste hace. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No esperemos tanto tiempo, regálemelo ya, pues. Está que es el embolzón. No, yo no me la dejo estar. Usted no lo escucha. No, ya, este, el barril se está llenando. Ah, pues bien. Es que ya había llenado. Pues sí, entonces. No, este, es una cosita mínima, dijo. Decía el mexicano. Pero en Jerez ya no se acordó la fecha. No se acordó. Y bajaba un añito, mayorita. Sí. Un añito, sí, ahí están los videos, todo. Bien, documentado ahí en cuando se casaron. Ahí está todo documentado. Y yo bien. Dije, Jeremia no se va a acordar. Ay, incluso a la Mariela le dije de que no se iba a acordar. Sí, no se iba a acordar. Pero es por la menopausia que le está pasando. El hombre va a salir. El hombre. Oye, es por la menopausia que le está pasando. Sí, es por la menopausia que le está pasando. Estos días han sido difíciles para mí. No, acepte. Que se le juega la chaveta. No se escucha. Es mentira si uno criando puede estar y se le puede, se le pasan las imaginaciones. Sí. Por ejemplo, yo cuando estaba teniendo la niña decía, otro bicho, ya no lo tengo. Otro ya no lo tengo. Y ya no lo voy a tener. Esas cositas que uno se le viene en la mente. Sí, sufriendo, sufriendo. No hay cosas que uno tenga. Hay cositas que uno las piensa. No hay regalos, pues. Ya están. Ya están. ¿Por qué no me felicitaste vos a mí? No. Baja. Eso es lo que yo voy, mire. Es que uno se daña, ey. Te voy a defender. Viene el 14 de febrero. Ellas quieren regalos. Uno. Y uno, bae. ¿Dónde? Uno. Ahí va para allá. No, es que es muy difícil porque uno no puede agarrar la moto y irse para allá. A traer. Porque si yo le digo a Jeremia, Jeremia, ya vengo. ¿Y para dónde vas? Es que uno es más difícil de salir. En cambio, ellos ya vengo. Con él está muy solosa. Solo me decís, ya vengo y agarras la moto y te vas. Sí, así dice Rene. Y eso es para ahí. Entonces, ¿cómo es el que quieren que nosotros le demos a ustedes? Ahí están los carritos de los reiteritos. Ve y mire. Ocho dólares para salir. Mira, Jeremia, por eso ponerte las pilas de prender la moto. Mira, y los salimos, los tapamos. Vamos a cuidar. ¿Viene el día el padre? Sí, el día el padre. Yo digo a nosotros a darles una vueltecita por ahí. ¿Por qué no? Ajá, mi amor, no te acordaste, pero yo sí, yo sé que voy a andar. Vécese, pues. Sí, vayan. Ahí eso es lo que voy. Porque ella no le pone un regalo. Es que tienen que... La Lili anda a jugar, ella no oye. Tienen que marcar la experiencia, rica. O sea que ya el tiempo... Ya pasó ese tiempo, nene. Ya está terminando. Ya pasó. Ya está terminando. Sí, pero es... Hoy... Hoy... Hoy, este... Las mujeres van a... Viceversa. Tienen que... Tienen que... Tienen que... Uno ya trabajando... Y uno ya trabaja... Y anda así. Y nosotros, los labores, con nosotros sentadas. Nosotros no sentadas, pasamos acostados. No lo ganan, eh. Saludita ahí para todos. Bendiciones. Opinen ahí, amigas suscriptoras. Creen que ese detalle... Lo que pasó... Lo que pasó, creen que duele o no duele. Así va a ser la pregunta. Para las mujeres. ¿Y qué opinan los hombres? ¿Ustedes como hombres olvidaron una fecha así? ¿Sí o no? Ahí dejen sus comentarios. Defiérdanos ahí.